Música Llora la calesita de la esquinita sombría Y hace sangrar las cosas que fueron rosas un día Osos de punta y yacha y una muchacha que me quería Grande, varón entero, un mazo de lleno de gran familia Sigue llorando al fango y en la esquinita palpita Con su dolor de tango la calesita Música Caranca aún me vuelvo a bailar Y al recortar una sentada Sos el rango en la parada Tuena bien mi donada Que grito caranca Que el saconear y la luz tratan sobre el pantalón La rito a tu lado Y la rito de mi corazón Grita la calesita Su larga cuita mal leva Cita que por la acera de cual manera nos lleva Vamos de nuevo amiga Para que siga con vos bailando Vamos en su rutina La tristeza y la duesta se amando La voz que nos espera Con su joyera marchita Esta canción que ruega La calesita ¡Suscríbete al canal!